hola mis aventureros intrépidos que tal como estáis como todos sabéis yo soy xavi y hoy os traigo un vídeo que no sé por qué me habéis preguntado mucho tanto en directo como en comentarios de algunos vídeos como también por discord y no es otra pregunta que la de cómo craftear la armadura de la legión redimida bueno a ver primero y antes que nada como siempre dar las gracias a todos los suscriptores del canal y haberle dado clic al enlace de este vídeo os comento que las partidas que hemos jugado y vais a ver en este vídeo están hechas en el test server que funko nos ha puesto a disposición en steam es que es posible que tengas o las que no desees ver de todas maneras si deseas verlo mucho mejor no voy a entrar aquí a valorar el que me parece esta nueva actualización de conan si mejor si peor sobre todo porque todavía estamos testeando nuevo contenido y seguro porque me gusta mucho juego a pesar de que funko pueda cometer muchísimos fallos a mí me gusta el juego y yo hago vídeos de juegos que me gustan y si aún no estás suscrito a mi canal dale clic a me gusta este vídeo suscríbete y activa la campanita para no perderte nada para los que sois nuevos en conan exiles deciros que para aprender la armadura de la legión redimida primero tendréis que adquirir los conocimientos del banco de armero para poder adquirir los conocimientos del armero mejorado y posteriormente si queréis el armero de guarnición y el armero para la lucha y después de eso tendréis que tener los conocimientos para realizar la armadura de la legión silenciosa los conocimientos de la armadura de la legión silenciosa se aprenden en la mazmorra de la fortaleza negra y en el siguiente vídeo vas a poder verme en acción completando dicha mazmorra pero si eres un experto en conan y ya tienes estos conocimientos o eres nuevo y no quieres spoiler te aconsejo que adelantes este vídeo hasta el minuto que indica ahí abajo pero si eres un jugador veterano apasionado de este juego o eres un novato que no tiene miedo a los spoilers no toques nada y vamos a ver el vídeo de la mazmorra de la fortaleza negra cachilamar me ha despertado el gato menudo pedazo de mareo que tengo ayer fue una noche complicada bueno vamos a hacer la fortaleza negra así que ahora que vestirse en consecuencia para ello perfecto es una armadura ilusionada pero aquí podéis ver las estadísticas de la armadura que llevo una reducción de al año del 68 por ciento 1083 puntos de valor de armadura y buena resistencia al frío y al calor aquí también podéis ver mis atributos como los tengo distribuidos 10 en fuerza 20 en ingenuidad 10 en vitalidad 10 en autoridad 10 en coraje y ninguno en pericia no pienso cargar con nada ni construir nada ahora mismo vamos a coger comida para mí y para el seguidor unos potis un odre vamos a llevarnos las flechas el escudo la espada el arco el barretón y ya está vamos a equipar todas las cositas a mano la comida y ahora de los potis los voy a dejar de momento ahí y vamos a llevar ya el arco cargadito así que sin más vámonos hola lian este es lian mi seguidor bueno uno de ellos este lo tengo de cero pero supongo que no va a tener ningún problema la fortaleza negra siempre con comida a tope vamos a coger el caballito aquí está este está aquí y lo tengo a medida hacer esto ya voy hola pequeñiño qué tal cómo estás a ver tienes comidita tienes comidita pues venga vámonos arregando que es gerundio esto es el escorial y es más largo que un día sin pan y tú tres pues señoras y señores nos vamos hacia la fortaleza negra corri lían que frío tengo los pezones bueno de aquí a pie el caballo no sigue a 30 metros así que no hay ningún problema vamos a poner armas para evitar peligros ahí se queda uno que no nos ha visto estaba de espaldas aquí a la derecha suele haber otros le vamos a dar con el arquivo ahí en el culete y vienen me hace zig zag como el alonso ahí para que no la delante y si me viene la rajita esos venían de ahí atrás pero realmente ahí atrás no hay nada que te he visto que te he visto a la televisión y que te he visto vamos dale a una leche al final esto es intolerable a la verdad vosotros dos que toma 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 hay la puñal a la gitarra como me gusta miren esto es la entrada de la fortaleza negra ya ahí a la derecha tenemos un monolito que tenemos que leer porque es del lore no da ningún conocimiento este monolito ¡Gracias! Ya estamos en la entradita y adentro. ¡Vamos, señores! Pues ya estamos dentro de la fortaleza negra. Vamos a ir sin más a pasárnosla. De todas maneras, hay que comentar que me estoy las mazmorras y todo esto aquí con vosotros para YouTube. Y lo estoy haciendo en el beta, en el test live, que Funko ha puesto a disposición de nosotros en Steam. Y que también vosotros, si tenéis PC, podéis descargar y probar. Sobre todo para ver la guía de los enemigos, a ver si se comporta igual o distinta, de alguna manera. La verdad, por ahora no hay queja. Mira, esta gentuza de aquí. Aquí podéis analizar, ahora que os lo he dicho. Estad atentos. Mira qué inteligente es Lian, que va a puñetazos. ¿Veis? Esto es lo que hay. Pues porque voy yo con él. Pero esto es al día a puñetazos con dos tíos. Aquí hay un momento. O dos tíos, dos ejeletos. Aquí hay dos notas más. Aquí no. Creo que es en esta de aquí de la derecha. Vamos a abrir esta primero, por llevar un orden. Ahí es en esta de la derecha, de la izquierda. Y en la otra, creo que no. Creo que en esta sí. No me hagáis mucho caso. Porque mi memoria es lo que es. Soy una persona mayor, si no os habéis dado cuenta. Aquí no hay nada. El día que se me ha quedado ahí, lineado. Una hojita de Lore. Leíme un librito con Lore. Y aquí, si os fijáis, pues nada más. Y el otro esqueleto, si no recuerdo mal, está en esta de aquí. Ahí está. Joder, y me lo como, ¿sabes? ¿Y eso que dije que iba a estar? Ya, aquí sigue sin haber nada. Bueno, de todas maneras, tampoco han comentado que hayan tocado ninguna mazmorra, entonces. Si pretendéis salir por donde habéis ido, vais a encontrar que muchos de los esqueletos se os han respawneado. Hoy tenéis que volver a matarlos. Pero bueno, yo de aquí salgo de otra manera distinta. Vamos, ahí me lian. Que ha conseguido subir de nivel. Venga, sigamos. Venga, sigamos. Tenemos que conseguir primero la llave que abre la puerta para subir a ver a King's Code. Ahí estáis listos. Primero por aquí de frente. Y ahí estáis la cámara donde está el cofre que contiene la llave que nos va a abrir la puerta del King's Code. Gracias. Sin me ponerme el... Pero ¿cómo has llegado a este aquí tan rápido, tú? Pero, vamos. ¿Quieres usar a Involt? Por favor. ¿Qué esto que es? Ahora, te voy a por la espalda. como hacían a los tira dominados me ha sacado el hacha de esta vuelta y por aquí al fondo a la izquierda me viene por aquí para que la izquierda tenemos el cofre y esta gente que sigue aquí corre corre tal y ahí tenemos el cofre donde está la llave que nos abre las puertas del king scott o el pasillo que sube las escaleras que también tienen un pasillo que sube por aquí nada porque por aquí es un callejón sin salida tenemos hasta aquí para que veáis como es muy bonito muy chulo en ventanucas y esas cosas hay un cofre al final para mí da un torso de valen para que lo quiera y ya está vamos a lo que nos importa porque llevas el barretón xavi si no farmeas ni los cadáveres el king scott es y que hay que farmear lo podéis farmearlo con cualquier herramienta yo me llevo un barretón porque lo que me interesa enseñaros se saca simplemente con un barretón o con un pico o con un hacha no pasa nada o con un cuchillo de desollar o bien con cualquier instrumento este es el pasillo que nos lleva al king scott esto es simplemente da la vuelta a todo alrededor aquí hay un señor esqueleto pp es el esqueleto esto nada aquí tenemos iluminación bonita pero vamos a saber el que nos cobre que nos echará de menos el pobre reconozco que es una de las mazmorras que más me gusta esta es muy bonita y muy bien ambientada aquí tenemos a nuestro amigo vamos a tirar una flecha bienvenida hay en los biorgos pero yo entero pensé que me libra bahía qué rapidito en este retiro mujer es mi culete un poti al pecho te tengo mi velote también para ese niño o para el caballo no lo sabemos todo un milagre un misterio como veis no tropea nada interesante en esta ocasión una calavera y en los lingotes de hierro dos no vaya a ser que nos cojamos una hernia así que lo que importa es farme a rolo pues es un con una herramienta al fin y el cabo y aquí nos va a dar el corazón del king scott y que nos va a valer para hacer un arma y las lágrimas de dos razas es uno de los ítems que necesitáis para salir una vez que hayáis derrotado pues leemos los monolitos que hay tres recordar tenemos este central que aprendemos un montón la armadura en este de aquí vamos a aprender también la media silenciosa armas de kings cover y del otro lado aprendemos el resto perfecto y desde aquí como os decía yo suelo salir así es más rápido más fácil y no tengo que verme las caras con los esqueletos de nuevo y nada vámonos para casita que hay que hacer la armadura de la legión redimida muy bien pues ahora que tienes los conocimientos y tu banco de armero mejorado o tu banco de armero de guarnición o tu banco de armero para la lucha vas a necesitar un tier 4 para poder craftear la armadura de la legión redimida si no solo vas a poder craftear la armadura de la legión silenciosa y que quieres escoger porque tenemos un tier de escudo o de protección un tier con un icono de martillo o de penetración y un tier que aparece una mancuerna que es de reducción de peso pues bien he crafteado un total de nueve armaduras el banco de armero mejorado el banco de armero de guarnición y el banco de armero para la lucha con cada uno de los tipos de tier 4 y como no como siempre he trasladado los resultados a una tabla que os dejaré en un enlace en la descripción de este vídeo y que estará disponible en mi discurso al que os animo al que entréis que estamos formando una comunidad de conan chulísima ahora que ya sabes hacer la armadura de la legión redimida prueba combinarlo con los kits de armadura que te proporciona el banco de los jalatero en el vídeo que te dejo ahí arriba y hasta aquí llega este tutorial de la legión redimida y de la mazmorra de la fortaleza negra ya sabes si te ha gustado este vídeo apóyalo con tu like suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nada muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos aventureros intrépidos